empiezo a estar cansado de que normalicemos las cosas incorrectas como normales y las cosas normales como incorrectas estoy cansado de escuchar tonterías como no te puedes alegrar por la muerte de alguien ¿qué queréis? yo me alegro si hoy me dicen que ha muerto alguien que me ha ido a putear durante toda mi puta vida laboral en correos sí me alegraré muchísimo porque así sabré que no le tengo que pagar ningún tipo de jubilación ni enfermedad ni nada por el estilo un tío más a la caja de pinos mi nombre es alejandro el administrador del canal de un crío de nueve años por el momento bienvenidos a los falsos directos de POU desde el coche y si no te gustan mis principios ya te puedes dar por sus de suscribido o si quieres te das de baja y te vas a otro tipo de canal más progresista y que digan mentiras como muchas de las que escucho yo diariamente y son completamente hipócritas y falsas sí he dicho mal la palabra hipócritas da igual es mi canal y digo las cosas como me sale a mí de las narices pero bueno hoy os quería hablar de un pensamiento que tuve ayer bueno antes de ayer porque para mí era fin de semana los días anteriores y me di cuenta de que creo que lo estamos haciendo bastante mal en la hora de conducir deberíamos de conducir con coche inglés en carretera española me explico el otro día nos fuimos a una montaña de aquí cerca una preciosidad de montaña vistas puertos curvas increíble no llegamos donde queríamos llegar por falta de tiempo porque habíamos quedado para comer en un restaurante el cual habíamos pedido a la hora a las dos del mediodía y salimos tarde de casa pero bueno disfrutamos del viaje mi hijo no se mareó que eso es lo más importante no vomitó lógicamente si no se marea no vomita así que nos lo pasamos teta pero resulta de que cuando llegamos a la montaña dicha porque la carretera normal la a las autopistas o las autovías todavía tienen su gracia pero luego luego analizas fríamente en las carreteras de montaña que las carreteras que miden menos de dos metros o si quieres más puras dos metros y medio o tres metros sin arcen con ciclistas que ya nos podían sancionar directamente por ir por carreteras que personalmente no deberían ir y resulta que te das cuenta de que lo estamos haciendo bastante mal el único modelo que funciona en esas carreteras es el coche inglés en carretera española es decir yo conduciendo en la derecha y teniendo en cuenta que conduzco o llevo mi vehículo por la derecha y así podría ver qué espacio me queda en mi derecha para no tener que colis colisionar con la pared de esa manera el conductor que me baja por mi izquierda también iría a su derecha enganchaico a la línea ficticia lógicamente porque esas carreteras están por pintar en la línea ficticia de su derecha dejando en medio un espacio suficiente para que nuestros dos vehículos no colisionarán creo que me explicado correctamente y aquel que no lo haya que no lo haya pillado o es que no ha estado muy atento o no tiene ni idea de lo que le estoy diciendo coche inglés tiene el volante a la derecha y conducen por izquierda pues sería coche inglés en carretera española derecha por derecha y así podemos controlar nuestra derecha porque a mí que me importa mi izquierda cuando hay en una carretera que no puedo medir la distancia que hay de una de una punta a la otra es decir el arcen no hay arcen no hay línea pintada y para mí toda carretera me parece pequeña estrecha y menos cuando llega un coche de cara que dices hay dios que me voy a ir barranco para abajo o hay dios seamos sinceros que me voy montaña para arriba porque depende de cómo sea la montaña la carretera el coche que viene de cara también tiene su dificultad con lo cual yo me voy a la derecha yo conduzco por la derecha y con y creo que controlaríamos mucho mejor las distancias siempre teniendo en cuenta que el gilipollas que van al otro coche disminuye la velocidad pero ahora que vamos a hacerles así mi humilde opinión de hoy porque pienso que es lo correcto derecha por derecha o si queréis izquierda por izquierda me da absolutamente igual hay que adaptarse sí pero estaría mucho mejor porque tendríamos podríamos visualizar correctamente las distancias no como ahora que yo voy por la derecha conduciendo por la izquierda mirando de no chocarme por la derecha bueno da igual es un jaleo para aquellas personas que no me entienden lógicamente muy pocas personas me entienden así que qué vamos a hacerle creo que el modelo correcto repito es derecha conductor en la derecha conducción por la derecha así que por mí hoy el vídeo el podcast la opinión se acabó pero ahora tengo que deciros que todavía no he terminado los vídeos de liderazgo que se nace no se hace lógicamente por mucho que os quieran engañar el líder no se hace como mucho llegar a ser un buen compañero como ya dije pero nunca serás un buen líder o un líder es decir nunca llegarás a líder serás buen compañero buen amigo todo lo que queráis pero el líder nace no se hace pero bueno en los siguientes vídeos a ver si me acuerdo o siguientes podcast locuciones o como queráis llamarlo hablaré sobre la que hay que tomar decisiones firmes de esta una decisión firme por mucho que te duela como luego también os hablaré de que hay que confiar en la gente que trabaja con vosotros vale eso para mí es falso no puedes confiar en nadie si quieres hacer las cosas bien las tienes que hacer tú también tengo que decir que hay que delegar bastantes cosas si eres un buen líder porque no significa confiar significa que ellos tienen que hacer su trabajo su parte de trabajo porque aquí en españa lo que se lleva es rascarse los huevos y cobrar así de claro pero bueno hay que trabajar un poquito es indicados que vosotros sabéis hacerlo muy bien rascados los cojones y trabajar bueno será no trabajar vale así que estoy viendo a mi amigo pedro el placer ha sido mío mi nombre es alejando el administrador del canal de un kio de nueve años muchas gracias por estar en los falsos directos de pub desde el coche nos vemos muy pronto y aquellos que quieran seguirme que me sigan y si no os dais de baja que a mí me da absolutamente igual así que nos vemos porque llegan las curvas